Hola, soy la doctora María Alejandra Ibáñez y como cardióloga la insuficiencia cardíaca es una de las enfermedades del corazón que más veo tanto en las urgencias como en mi consultorio. Hoy te voy a explicar cómo reconocer sus signos y sus síntomas. Dificultad para respirar especialmente al acostarse o al hacer esfuerzos, cansancio incluso con actividades cotidianas, hinchazón en los tobillos, abdomen o venas del cuello, tos persistente especialmente por la noche. Si experimentas alguno de estos síntomas es importante buscar atención médica. La insuficiencia cardíaca puede ser controlada y tratada con el cuidado adecuado. 4 4